DJ Kera Yo soy de aquí Y quiero que me tienes En el polvico donde yo crecí Esta va para el salvador Tanto mesado furgarcito mágico Tantos momentos bellos Algunos sucesos trágicos, pero que va Este es un poema de nación Pa' describirlo no me alcanzará una canción Aquí no te mienten, aquí te dan paja Aquí se juega macho por la paraja La tierra donde se revisan los morderos La tierra de los tuyos, aguacaderos Los residuos de las calles eran de lodo Cuando llovía, donde dos piedras Trabajan en la porquería, donde la coca Se toma en bolsa con la guía Donde aprendice a cascar con la guía Tortilla tosada con guajada Somos locos como el mágico con tu bulegrita Macheñada, comemos tamalete Lo sé que en la pusa, yo está dedicado Yo digo que de casa es tu hija Vengo a hablar de mi tierra, este es mi país El Salvador, donde todo Te queda cerca, vete La playa hacia el mirador Vete y quédate así Hace que muera, yo soy de aquí Y quiero que me entienden En el olvido donde yo crecí El purgacito de América Aunque el territorio está pequeño No hay hospitalidad como la de un salvadoreño Aquí donde comen tres, comen siete Donde de niños teníamos lo mejor Es un troppo caleseado Un Nintendo pesado, jugando a escondelero Por agro migrado Aquí no lloramos a recalar cebolla Porque siempre habrá ochata en la olla Con hielo, me doy la vuelta y me desongelo Como olvidar los pecos si contaba mi abuelo Si llevábamos más que la carreta Comprábamos cinco churros con una peseta Un país donde los diablos anda en la bici Un país que sonríe Aunque el muro está en crisis De mi país pueden decir muchas cosas Pero aquí es donde se encuentran las mujeres más hermosas Quiero hablar de mi tierra Este es mi país el salvador Donde todo te queda cerca Vete a la playa hacia el mirador Vete que nací hasta que muera Yo soy de aquí Y quiero que me encierres En el pueblito donde yo crecí ¡Combia! Y este es un homenaje ¡Hazte Khinflin y Favi el atroides! ¡Hizo en el auténtico sabor de Colombia! Quéras innovasineros summut inaliberos ¡Hu uh uh uh! Esta es mi tierra Esta es mi tierra Esta es mi tierra Esta es mi tierra en Salvador Esta es mi tierra Esta es mi tierra en Salvador Esta es mi tierra Esta es mi tierra Esta es mi tierra en Salvador Esta es mi tierra, esta es mi tierra, esta es mi tierra en Salvador El sábado por la noche, volvió a sonar el tambor Y en la fiesta cumbiambera, un neiro se apareció Y en un baño lo amarró, cinco paquetes de velas Que le entregó a la pareja, mientras la cumbia sonó Y el neiro se amaneció Vuelve a poner, esta es la cumbia del relámpago El relámpago es, busca tu parela y la goza bailando Vuelve a poner, esta es la cumbia del relámpago El relámpago es, busca tu parela y la goza bailando Baila, goza, baila, goza, baila, goza El sábado por la noche, volvió a sonar el tambor Y en la fiesta cumbiambera, un neiro se apareció Y en un baño lo amarró, cinco paquetes de velas Que le entregó a la pareja, mientras la cumbia sonó Y el neiro se amaneció Vuelve a poner, esta es la cumbia del relámpago El relámpago es, busca tu parela y la goza bailando Vuelve a poner, esta es la cumbia del relámpago El relámpago es, busca tu parela y la goza bailando Vuelve a poner, esta es la cumbia del relámpago Ya que baila con calma, ya que baila con calma Como me quiebre tu cabrera nueva Ya que baila con calma, ya que baila con calma Como me quiebre tu cabrera nueva Y dice Si, si, si Puro movimiento cadera nueva La cumbia esa fue sana La que baila con calma La cumbia esa fue sana La que baila con calma Muévete, muévete negra Mamma mal, mi puta La que baila con calma Y dice Y dice Que dictamen Que diam darte Ese culo Me quiebre tu cabrera La que baila con calma Por el место La que baila con calma Con calma El relámpago Y la la que baila con calma Me quiebre tu cabrera La cumbia esa fue sana, la que baila con ganas La cumbia esa fue sana, la que baila con ganas Pero que bajo, con No indicas y reprochas que seas mi amante y siga casado Quieres que dejé a mi esposa y solo contigo me quede atado No entiendes el privilegio de ser amante y no estar casada Con todos tus compromisos, tu compañía, gochón y almohada Tu sabes que ser señora implica mercado, playa y cocina Le espero una esa ordenada, niños enfermos ni medicina Ser amante significa ser el amor siempre así dispuesta Y disfrutar lo prohibido entre copas, cenas y carcajadas Y tu debes escoger, si esposa o amante ser Quererme y darme placer, o dejarte de querer Esposa o amante, pero tolerante Esposa o amante, pero que me aguante Con sabor, un poco Tu sabes que ser señora implica mercado, playa y cocina No espero una esa ordenada, niños enfermos ni medicina Ser amante significa ser el amor siempre así dispuesta Y disfrutar lo prohibido entre copas, cenas y carcajadas Y tu debes escoger, si esposa o amante ser Quererme y darme placer, o dejarme de querer Esposa o amante, pero tolerante Esposa o amante, pero que me aguante El Salvador, canta, clave, te canta El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su fe Sanalte su dignidad, en la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra, o rociando, cayendo En que venga la alegría, alabar el sufrimiento En que venga la alegría, alabar el sufrimiento Pare que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol, se acerca la madrugada Dale que la lucha suya es pura como una muchacha Cuando se entrega el amor, pon el alma liberada Y dale salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño Dale, que después de alzar el vuelo se deten de su volar Pero dale salvadoreño, dale, que no hay pájaro pequeño Dale, que después de alzar el vuelo se deten de su volar Al verte que yo le canto es al color de tus maizales Y al verte de los cerros y las playas tropicales De la paz salvadoreño, mi país está muy triste Pero el salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Dale, que después de alzar el vuelo se deten de su volar Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Porque después de alzar el vuelo se deten de su volar Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar Y será una enorme rosa de amor por la humanidad Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul Tendrás que llenar el mundo con trabajo y sudor Y reconstruir el pueblo del divino salvador Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se deten de su volar Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se deten de su volar ¿Por qué me hiciste trampa? Jugaste con mi vida ¿Por qué me usaste así? Todo Todo Me lo han contado Todo Me fuiste de ese engaño De cuando yo te vi Trampa 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 ¿Por qué me hiciste trampa? Solo para dar celos A ese que fue tu amor Si tengo el alma a echar pedazos No estás entre sus brazos Yo muero de dolor Mala Hacer eso conmigo Dime ¿Cómo te olvidaré? Porque somos así Sangre morena Trampa 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 ¿Por qué me hiciste trampa? Creí tocar el cielo Cuando te conocí Pero No desplegué No desplegué Del suelo No Estás entre sus brazos Y yo lejos de ti Oh Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Jugaste con mi vida ¿Por qué me usaste así? Todo, me lo han contado todo Y el triste desengaño Fue cuando yo te vi ¡Trampa! 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 Esto es el churro número dos Con los hermanos Flores Ven a bailar la cuntia Báilala con sabor Ven a bailar la cuntia Sabrosa cuntia del Salvador Ven a bailar la cuntia Báilala con sabor Ven a bailar la cuntia Sabrosa cuntia del Salvador La bailan en Santa Ana También en Aguachapán La bailan en Sonsonate La rica cuntia del Salvador Mira, la bailan en Santa Tecla También en San Salvador La bailan los chalatecos La rica cuntia del Salvador Mujer Ven a bailar la cuntia Báilala con sabor Ven a bailar la cuntia Sabrosa cuntia del Salvador La bailan los de Cabañas La bailan los de La Paz La bailan en San Vicente La rica cuntia del Salvador Oye, la bailan en Cuscatlán También en Uxulután Bailan esta rica cuntia Sabrosa cuntia del Salvador Mira, ven a bailar la cuntia Báilala con sabor Ven a bailar la cuntia Sabrosa cuntia del Salvador La bailan los de La Unión También los de Morazán La bailan los migueleños La rica cuntia del Salvador Que pasó No se detengan No se me paren Sigan bailando Ahora, ahora rosa de mi vida Déjame tanto llorar Te robaron la tortilla, nada vas a remediar Ahora rosa de mi vida Ahora pide al salquito del monte, que la puedas encontrar Si es que alguien te le esconde, que se deje de bromear Si es que alguien te le esconde, que se deje de bromear Chaparrita con sentida, llego atrás de las muertes, cosa rica, cosa buena No sigas llorando, grita la sorteja, no sigas llorando No sigas llorando, grita la sorteja, no sigas llorando Que yo te voy a regalar, otra más bonita Yo te voy a regalar, otra sortidita, mi negrita A nuestros hermanos en todo el mundo El Carbonero Carbonero Soy carbonero que vengo de las cumbres, mi señor Con mi carboncito negro que vierte el hombre de amor De las cumbres del rosario, de otros pueblos del volcán Hago siempre solitario a venderles mi carbón Si, mi señor Es buen carbón Con reloj en la cascón Y de chaverno y de copinol Todo señor Es buen carbón Todo señor Es buen carbón Me cruzó por los vallados Donde Guimel Torogos Y cuando llego al mercado Les pregono conmigo Si, mi señor Es buen carbón Con reloj en la cascón Y de chaverno y de copinol Todo señor Es buen carbón Todo señor Es buen carbón ¡Avispa! Y cuidado Que se va a aplicar Pero con sabor Poder musical Avispa Me llaman la avispa Y yo no sé Por qué me hacen daño Te dicen que Soy un casano Bailón Me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé Que el bolso Te pido amor Que no me estrellas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile Y yo te espero Y el sol Te bendito por la casa Lo que viven en la cruz Dejo la que salió ¡Eso! Me dejaste Me dejaste En el espejo Y en escrito Con un lápiz labial Que pasada Machaste mi camisa Con el brillo De tu lápiz labial Dejo entonces No sé lo que me pasa Traigo siempre Lístico a mi lado Quiero verte De nuevo por la casa Fundirme en el rumbo De tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Coqueta ven y mánchame Mánchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame Mánchame Con tu boca sensual Ay chiquilla Cómo me que te canso Con mi niña que lo aguanto Ven y me abalazo El sol Me dejaste En tus labios En la boca Bien marcados Con tu lápiz labial Varios besos Pintados en el cuerpo Con el brillo De tu lápiz labial Desde entonces No sé lo que me pasa Traigo siempre Lístico a mi lado Quiero verte De nuevo por la casa Fundirme en el rumbo De tu lápiz labial Don't get it twisted This is Laco DJ Tío Mánchale 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 Gracias.